Hola amigos, Vaquita Política los saluda y el día de hoy amigos vamos a hablar de este aviso que da a conocer la Secretaría de Bienestar debido a una situación que se ha presentado en estos días de emergencia y que afecta a varios de ustedes. Así que amigos, quédense conmigo y vamos directo a la información. Continuamos. Bien amigos, pues resulta que debido a que el volcán Popocatépetl ha tenido un aumento en su actividad volcánica, pues precisamente ha desatado la alerta de una incluso posible erupción. Obviamente que esto se está monitoreando, hay una serie de fases para revisarlo, pero el punto es que debido a esto las actividades en el área, en la zona se están cancelando. Así que una de las instituciones afectadas es la Secretaría de Bienestar y las actividades que tenían programadas como entregas de tarjetas y de pagos todavía durante este mes de mayo se van a cancelar. Así que les voy a platicar aquí a quiénes va a afectar y antes de pasar a esta información, nada más rápidamente les voy a platicar cómo está actualmente el volcán Popocatépetl. Vamos a la información. Continuamos. Amigos, les cuento que el volcán se monitorea permanentemente porque es un volcán en activo, porque siempre está expulsando todo material incandescente y se tiene que estar alerta exactamente como es el caso ahora de que incrementa o disminuye su actividad. Y entonces tenemos las fases que nos indican qué pasa, cómo va la situación. Así que primeramente tenemos la etapa de normalidad, que es el semáforo verde. Y pues ahora el volcán ya pasó esta etapa y se encuentra en la siguiente, que es un semáforo amarillo y que son varias fases de este semáforo. La primera fase es una manifestación de actividad, que hay sismicidad volcánica local frecuente, fumarolas o plumas de vapor de agua y gas, emisiones esporádicas y ligeras de ceniza. Pero después tenemos una fase 2 que dice incremento de actividad con expulsiones esporádicas. Pero, ¿qué creen? Que ya no estamos en esa fase. Avanzó a la tercera fase, que es una actividad intermedia a alta. Y finalmente, amigos, tenemos el semáforo rojo, que ahí es alarma. Y que significa que hay peligro, que se tiene que preparar la evacuación de las comunidades. Bien, amigos, pues actualmente el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 3. Es decir, que estamos en alerta total, pero todavía no se pasa a la fase de alarma. Así que, amigos, pues seguiremos verificando lo que suceda con esta situación. Y por lo pronto vamos a ver cómo les afecta a todos ustedes que tienen todavía que recoger tarjetas o ir por sus pagos. Pues vamos directo al comunicado de Secretaría de Bienestar. Continuamos. Bienestar suspende entrega de las tarjetas y operativo de pago en 32 municipios de Puebla. Comunicado 086, la Secretaría de Bienestar Ariadna Montiel Reyes señala que se dará aviso de la reanudación por canales oficiales. Las pensiones están seguras, recordó. Secretaría de Bienestar 21 de mayo de 2023. Comunicado. Lo prioritario es resguardar a las personas adultas mayores con discapacidad y niñas y niños por ser grupos vulnerables, dijo. Con el objetivo primordial de resguardar la salud de la población, principalmente los grupos vulnerables como personas adultas mayores, personas con discapacidad, así como niñas y niños. La Secretaría Ariadna Montiel Reyes informó que se suspende la entrega de tarjetas para el bienestar y el operativo de pago en la capital poblana, en los municipios afectados por la caída de ceniza del volcán Popocatépetl, en la entidad. Las personas derechohabientes y beneficiarias no tienen nada de qué preocuparse, porque cada trámite sigue su curso, así como el depósito de pensiones y operativos de pago. Solo pedimos un poco de paciencia por el bien de todas y todos. No queremos arriesgar a nadie, como tampoco a nuestros servidores de la nación. Ariadna Montiel Reyes recordó que en este momento se lleva a cabo la entrega de las nuevas tarjetas para el bienestar en todo el país para las personas que cobran pensiones y programas por el bienestar en la banca comercial, a fin de que ahora lo hagan a través del Banco del Bienestar. Asimismo, está en curso la entrega de tarjetas a nuevos derechohabientes, adultos mayores y personas con discapacidad. Pedimos a los poblanos estar pendientes del aviso de reanudación, decisión que tomaremos apenas las autoridades competentes nos hagan saber que no existe ningún riesgo para la población. Los invitamos a consultar sus dudas a través de la página oficial de la Secretaría de Bienestar, gov.mx-bienestar y nuestra línea de bienestar, 800-639-4264. El delegado federal de Programas para el Desarrollo en Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues, recordó que durante los últimos días la actividad del volcán Popocatépetl creció considerablemente, por lo que la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió la fase 3 del semáforo amarillo. Derivado de esto y por las implicaciones negativas para la salud y seguridad de las y los poblanos, es que la Secretaría de Bienestar ha determinado suspender el trámite de canje a la tarjeta para el bienestar en la capital poblana y en los municipios que han resultado afectados por la caída de ceniza y otros fenómenos propios de la actividad volcánica. Se solicita a derechohabientes y beneficiarios de los municipios que a continuación se enlistan mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales. Los municipios afectados por la caída de ceniza volcánica son Acteopan, Atlixco, Atzitzihuacán, Cogüecán, Guaquechula, Ocoyucan, San Diego Lamesa, Tochimilcingo, Santa Isabel Cholula, Tianguizmanalco, Tochimilco, Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula. Calpan, Coronango, Chautzingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juanse Bonilla, Nealtican, San Felipe Teotlalcingo, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipan, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Miguel Soxtla, San Nicolás de los Ranchos, San Salvador el Verde, Tlahuapan, Tlaltenango y Amozoc. Ahí está amigos la lista de los municipios que van a suspender estas actividades no entrega de tarjetas ni tampoco de pagos en mesa de atención hasta que avise nuevamente se reanuden las actividades. Les estaremos informando y amigos discúlpenme si mencioné mal alguno de los nombres de sus municipios. De verdad, una disculpa sincera. Y bueno amigos, pues vamos a cerrar este video. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, vaquita política. Bye amigos, chao, besos, mua. Adiós.